Si The Force Awakens era volver a caminar senderos conocidos, The Last Jedi ver situaciones familiares resolverse de nuevas maneras, es la nostalgia dando lugar a lo inesperado. Vayamos al grano, el gran miedo, sí, The Last Jedi es una película familiar, sí hay convenciones y elementos pasados regresando a la pantalla, pero no, no es de ninguna manera el imperio de contraataca 2.0. La anterior película nos regresaba a la mentalidad de Star Wars de una manera algo transparente, con su aún más nueva esperanza, por ponerlo de alguna manera. Este por su lado cuando trae cosas familiares y ideas conocidas, es para demostrarnos que las reglas viejas no necesariamente aplican aquí. Hay muchas cosas que se harían por sentado en las anteriores aventuras que aquí se van a desarrollar de otra manera. La cinta está diseñada para desafiar las expectativas, para subvertir ciertas convenciones, pero llamarlo una deconstrucción sería una exageración, The Last Jedi no apunta a reescribir las reglas, sino los movimientos de la partida. Su principal debilidad es su inicio, se centra en un solo evento que se alarga bastante, y es algo que por su naturaleza da para ser lento. Otros eventos giran alrededor de esto, pero honestamente me preocupa que en futuras visitas a la cinta, termine con síndrome de la amenaza fantasma. Darme cuenta que solo hay una cantidad de escenas inconexas en lugar de una narrativa sólida, pero cuando la cinta acelera no suelta el pedal, y al final el teatro estaba aplaudiendo. Cosa que realmente nunca veo en mi ciudad, así que eso es un buen síntoma. Las peleas son más grandes, las coreografías más refinadas, y Kylo Ren sigue siendo una increíble edición. The Last Jedi le apunta a los mejores elementos de su predecesora, mientras esfuerza por generar una identidad propia en una saga que ya ha visto demasiadas entregas. Y en general es algo que logra con creces. Mi única pregunta ahora es cómo exactamente cerrará la trilogía, porque a ciencia cierta no le caería mal una película más.